Y ustedes le dan la espalda, no a mí, sino a los pobres de México, no a mí, sino a las organizaciones sociales. Y todo por un resentimiento y un odio y por la maquinaria electoral que es para lo único que trabajan. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Es un gran gusto poder saludarles en otro video más de Betoalfa Noticias. Comenzamos con la información del día de hoy. Y bien queridísimos amigos, qué gran gusto poderles saludar. Y comenzamos con la información tan importante que el día de hoy les quiero compartir, mexicanos. Ya que señores, en esta ocasión les quiero presentar el discurso y lo sucedido el día de ayer en el Congreso de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. En el momento que los diputados de oposición presentaban las reservas de la miscelánea fiscal, esta que por cierto ya se aprobó. Y que claramente es un ataque directo a los mexicanos y a los jóvenes. Y es por ello que la diputada Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, a su punto de vista sobre la reserva. Pero señores, es increíble cómo se comportan los de Morena, estos vividores zánganos del pueblo. Estos morenistas que solamente están al servicio de la dictadura de López Obrador. Y que todas las iniciativas que envía López Obrador, ni siquiera la leen, ni siquiera se enteran de qué se trata. Hasta ellos votan a favor, porque así se los ordenó aquel hombre que se cree rey, que es el inquilino del Palacio Nacional, López Obrador. Y aquí te lo cuento todo. Pero antes de continuar, te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se den cuenta de la realidad. Y como les estaba comentando, queridísimos amigos, mientras continúa Margarita Zavala con la oratoria sobre la reserva. O sea, mexicanos, es tristísimo ver cómo Morena le da la espalda a los debates, cómo los de Morena huyen del debate. Intercambio de opinión, de ideas, señores. Y estos se dedican a ser majaderos, a insultar, a denostar, señores, a gritar. Y aquí pues vamos a ver este momento, este agarrón entre panistas y morenistas y que al fin y al cabo todo lo hacen para que no escuchen a Margarita Zavala, porque ella no tiene pelos en la lengua, dice las cosas por su nombre y con un gran valor y patriotismo. Bueno, y aquí pues vamos a ver este momento tan vergonzoso. Vamos con el video. Con su venia, señor presidente. Me da mucho gusto que al parecer por un error, pero que aceptaran la discusión que se propone en esta reserva. Y permítanme, permítanme explicarles por qué estamos a favor de la reserva. Porque de lo contrario estaríamos cometiendo un gran error contra el pueblo de México. Las organizaciones sociales son organizaciones intermedias necesarias. Necesarias porque son un causa de solidaridad, porque además trabajan bajo un principio de subsidiariedad y construyen el bien común. Y miren, a ver, yo le voy a pedir, señor presidente, que talcito silencio por la seriedad del tema y porque dan la oportunidad a discutir. Permítanme, oradora, por favor. Le pido a la asamblea, como lo he reiterado en ocasiones anteriores, respeto a los oradores. Le pido a la asamblea que guarden silencio para que la oradora pueda continuar con su exposición. Adelante, oradora, continúe. Las organizaciones sociales son necesarias y el Estado mexicano debe apoyarlas. Y déjenme hablarles justamente de la deducibilidad. La deducibilidad tiene su sentido social. Señor presidente. Permítame, oradora. Permítame, oradora. Asamblea. 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 Permítame, asamblea. Diputado Cházaro, ¿con qué objeto? Una moción de orden, presidente, para que siga conduciendo la sesión. Adelante. Y permitan hablar a la oradora. Le voy a pedir que regrese a los cinco minutos. Se acepta la moción del diputado Cházaro. Se pide a la asamblea que permita a la oradora continuar. Muchas gracias, señor presidente. Quiero ver si me puede recomponer el reloj a los cinco minutos que me corresponden, porque no he podido iniciar. Permítame. Diputado Daniel Gutiérrez, ¿con qué objeto? No, no puedo. Diputado presidente, pedirle si me acepta una pregunta a la oradora. No, déjeme empezar para que me pueda preguntar sobre la materia. Oradora, permítame, 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 por favor. Está a discusión la reserva y por lo tanto en este momento se puede formular una pregunta y ahora le pregunto a la oradora si acepta esa interrogante. Al final, al final se la acepto toda, y también, muchas gracias. Continúe la oradora. Muchas gracias. Gracias. Las organizaciones... El tiempo, señor presidente. Permítame. Por favor, póngase el reloj en cuatro minutos treinta segundos y continúe. Las organizaciones... Permítame, permítame la oradora, por favor. ¿Alguien más está deseando? Diputada Blanca Alcalá, ¿con qué objeto? Señor presidente, hacer un llamado respetuoso, con el objeto de solicitar que se guarde el orden y el respeto a los oradores, indistintamente del partido político que representemos. Eso lo merece México y es responsabilidad de todas y todos. Seguro que nuestros compañeros así lo harán. Esta presidencia está solicitando desde que la oradora está en tribuna a todas y a todos que le permitan hacer su exposición. Continúe la oradora. Eso, diputados y diputadas de Morena, es lo que le están haciendo al pueblo de México. ¡Darle la espalda! Y le están dando la espalda a las organizaciones sociales que son necesarias, necesarias porque se ejerce la solidaridad, porque se trabaja bajo un principio de subsidiariedad y porque se construye el bien común. La deducibilidad que ahorita estamos discutiendo es una oportunidad para todas y para todos y para este Congreso. La deducibilidad tiene su sentido social. No, no es para no darle dinero al gobierno, para eso no es. Es para fortalecer organizaciones sociales que llegan a lugares y en condiciones que el Estado mexicano no puede llegar. Las organizaciones no son un mal necesario, son un bien indispensable para el desarrollo de un país. Y la ciudadanía se tiene que organizar y el Estado tiene que apoyarlo. Siempre serán necesarias. Y eso es lo que se vino a demostrar cuando se presentó esta reserva. Claro que especialmente son necesarias cuando el Estado falla en su política social, pero siempre son necesarias. Y el gobierno, si dice que es primero por los pobres, debería entonces estar preocupado por hacer alianzas con las organizaciones sociales, porque haya un entendimiento, porque haya una comprensión y canales para apoyarlos. Lejos de eso, el dictamen le quita la posibilidad de recibir donativos y de tener viabilidad financiera en uno de los peores momentos del país. ¿Quién se va a encargar de niñas y niños abandonados? ¿Quiénes se encargaron de hacernos conciencia las personas con discapacidad? ¿Las organizaciones sociales? ¿Quién se encarga de la atención de las familias, de los presos? ¿Las organizaciones sociales? ¿Quién se encarga de las niñas y niños con cáncer que les quitaron su derecho? ¿Las organizaciones sociales? ¿Quién se encarga de las mujeres que tienen cáncer de mama? ¿Qué hoy portan ustedes el rosa? Pues necesitamos la valentía para aceptar esta reserva y apoyar a estas organizaciones sociales. Y cuando hubo un abandono absoluto a médicos, enfermeras, al personal de salud en COVID, las organizaciones sociales les llevaron los instrumentos necesarios para protegerse. Esa es una organización, esa es la ciudadanía que se organiza y que nos enorgullece en los sismos, en los desastres naturales y en las tragedias. Ustedes, ustedes además las conocen, las conocen muy bien, sin duda alguna les pidieron sus votos, sin duda alguna los llevaron en su campaña. Ahora apóyenlas, apóyenlas, porque lo que está pasando, lo que está pasando es que ustedes con resentimiento y odio le han dado un verdadero rostro a lo que viene en el dictamen, que es el rencor autoritario. Y es lo que venimos a pedirle, que opten por los pobres en lugar de optar por los votos. Es lo que venimos a pedirles a ustedes, que demuestran que realmente quieren primero a los pobres. Ni siquiera, ni siquiera les representaría tanto dinero. Estamos hablando de 9.675 organizaciones. Permítame la oradora, permítame un segundo. Diputado, ¿leonel Godoy con qué objeto? Al final... Otra vez una moción de orden, señor presidente. Adelante. Vino una diputada con un cartel a provocar... Esa es una provocación. Esa es una provocación y pedimos al presidente que le solicite que regrese a su curul. Nosotros no estamos yendo a las curules de ellos. Es una moción de orden con todo comedimiento para que no vaya a haber roces físicos. Diputadas y diputados, es importante mantener la serenidad durante la sesión. Parte de ese objetivo se cumple si los grupos parlamentarios permanecen en los lugares que tienen asignados. Se corre riesgo de que si esto no sucede así, se genere una situación de más efervescencia. Se le solicita de la manera más respetuosa a todas y a todos que conserven o se ubiquen en las áreas de su grupo parlamentario. Diputada... Diputada... Diputada Melisa Vargas, ¿con qué objeto? Una moción de orden, señor. Adelante, diputada. Quiero pedirle al presidente a la mesa directiva que así como hace rato el grupo parlamentario de Morena solicitó que se asentaran comentarios misóginos cuando una diputada participó hace un rato. Quiero rogarle a la mesa de esta presidencia que quede asentado por parte del grupo parlamentario de Morena, violencia política en razón de género. Como miembro de la Comisión de Género, el acto que están haciendo en estos momentos el grupo parlamentario de Morena de darle la espalda a una mujer que están invisibilizando su posición, se llama violencia política en razón de género. Y queremos que quede asentado y que haya transparencia al respecto. No entiendo por qué Morena le tiene tanto miedo a las mujeres cuando suben al estrado. Solo hay violencia... ¿Es cuánto, diputada? Diputada... Diputada... Esta presidencia ha privilegiado la libertad de expresión y de ninguna manera se tolerará que se le falte al respeto a ninguna mujer u hombre. Eso no se tolerará en esta Asamblea respecto de nadie. Las expresiones parlamentarias que realizan los grupos y que implican un ejercicio de libertad de expresión están garantizadas constitucionalmente. Si estas expresiones trasgreden ese derecho y constituyen o infringen la norma generando violencia de cualquier naturaleza, será sancionada y será analizada. Continúe la oradora. Yo les vengo a pedir que no se guíen por el resentimiento y el odio. Permítanme la oradora. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Una moción de orden, presidente. Adelante, diputada. Quisiera recordarle a Margarita Zavala, diputada... Esa no es una moción de orden, diputada. Que ya le dio la... Esa no es una moción de orden. Continúe la oradora. ¡Puede la oradora! Continúe la oradora. ¡Puede la oradora! El que debe para atrás esta reserva. Les pido que demuestren que son primero los pobres. Les pedimos que opten por los pobres. Que opten por los pobres y no por el poder autoritario. Les pedimos... Permítame, permítame, diputada. Diputada Leida a la vez, ¿con qué objeto? Diputado, presidente. Usted no puede aceptar que le hagan una solicitud... ¿Con qué objeto, diputada Leida a la vez? ...de que esto es violencia política en razón de género. Diputada, no se ha aceptado eso. ¿Con qué objeto? Porque no es violencia política de género. La diputada que está en tribuna le dio la espalda a nuestro compañero de Ayotzinapa en su posicionamiento sobre los hechos acaecidos en Ayotzinapa. Y nosotros tenemos memoria. Por eso también hacemos valer nuestras posturas. No hagan de esto algo que no es. Es cuanto, diputada. Aludiendo... Se aclara a la Asamblea que esta presidencia de ninguna manera calificó el ejercicio de libertad de expresión que está aconteciendo en esta sesión. Lo que se aclaró es que no se permitirá ninguna agresión o violencia de cualquier naturaleza en contra de nadie. Y que si así sucediera, se ordenará que se hagan las acciones jurídicas conducentes. Continúe la oradora. Permítame. Diputada Margarita García García y luego el diputado Elías Licha. ¿Con qué objeto, diputada? Diputado Presidente, solo para pedirte que tú eres el indicado... ¿Con qué objeto, diputada? Moción de orden. Dígame, adelante. Que tú eres el indicado para llamar al orden. No podemos seguir tolerando que manden a provocar a compañeras y compañeros... Se está haciendo, diputada. ¿Dónde está la seguridad en este congreso, diputado Presidente? Gracias, diputada. Diputado Elías Licha, ¿con qué objeto? De orden, Presidente. Adelante. Diputado Presidente, en repetidas ocasiones durante esta intervención se han presentado diversas mociones de orden. Siendo francos, Presidente, usted concedió la primera moción de orden. Es decir, desde ese momento ya la Presidencia aceptó que existiendo un desorden, el Pleno debe guardar la compostura y dejar de violar el reglamento. La insistencia de diversos legisladores de presentar la misma moción con el único fin de que la oradora no continúe su participación es precisamente el sentido contrario al que marca el reglamento. Por lo tanto, Presidente, eliminemos el filibusterismo parlamentario y usted, que ha tratado de moción de orden aceptada la primera, continúe llamando el orden desde el oficio que tiene la Presidencia y, por favor, que no tenga más interrupciones la oradora. Esta Presidencia atiende todas las solicitudes de diputadas y diputados de los grupos parlamentarios indistintamente cuando solicitan la palabra y así ha venido sucediendo no sólo en esta intervención, sino en intervenciones anteriores. Cuando alguien a la mitad de la intervención solicita la palabra, se le pregunta sobre el motivo de su petición y si procede o no la califica esta Presidencia. Continúe la oradora. Los empobrecidos de este gobierno son 3.8 millones de mexicanos y mexicanas, ahí las colocó el gobierno y ustedes le dan la espalda, no a mí, sino a los pobres de México, no a mí, sino a las organizaciones sociales y todo por un resentimiento y un odio y por la maquinaria electoral que es para lo único que trabajan. Hoy obedecen contra sus organizaciones. Ni siquiera representa tanto dinero. Le están quitando el dinero a más de 9 mil organizaciones que le ayudan a nuestro país a crecer y desarrollarse. Pobre país con este gobierno y con ustedes. Pobre gobierno que ha sembrado tanto odio y ha hecho tanto mal. Y por cierto, señor Presidente, sí quiero la pregunta del diputado Daniel... La diputada Zavala acepta la pregunta del diputado Daniel Gutiérrez. Permítame, permítame, diputado Daniel Gutiérrez. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Una moción de orden, diputado Presidente. Adelante, diputado Noroña. Diputado Presidente, en este momento las preguntas pueden hacerse durante la intervención del orador o la oradora, pero no cuando terminó su tiempo. Hace 13 segundos que terminó el tiempo de la oradora y ella no puede decidir que ya que se acabó su tiempo acepta la pregunta. Eso es totalmente contrario al reglamento y le pido, por lo tanto, que ya concluyó que siga el siguiente en el orden de los oradores. Diputado Noroña, el diputado Daniel Gutiérrez le formuló la pregunta durante la intervención de la diputada Zavala, quien manifestó que al final atendería la pregunta. Una vez, dentro del tiempo de tolerancia que ha tenido esta mesa, que es de 30 segundos para todas y todos, la diputada solamente recordó que contestaría la pregunta, cosa que ya había manifestado antes. Diputado Daniel Gutiérrez, formule su pregunta. La retira. Ok. Gracias, diputada. Bueno, mexicanos, ahí lo tienen. Bien, esos son los políticos de hoy en el poder. Esos son los políticos de vergüenza de Morena. Esos son esos lacayos, esos porros de Morena que solo saben gritar, que solo saben insultar, pero nunca escuchan, nunca intercambian ideas, nunca debaten porque no saben absolutamente nada de lo que están haciendo, porque son unos sinvergüenzas, porque solamente son vividores parásitos del sistema al servicio de un hombre que hoy está acabando con nuestro país y es Andrés Manuel López Obrador. Por ello es que estos personajes no escuchan a la oposición, solamente gritan, insultan. Son una total vergüenza para nuestro país. Bueno, ¿y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Te recuerdo, dale me gusta a este video para que esta información tan importante llegue a más personas y se den cuenta de la realidad. Y si aún no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? Hazlo ahora. Suscríbete aquí mismo para que no te pierdas ningún video de la información de nuestro país. Muchísimas gracias. Viva libertad. Viva México. Hasta la próxima.